Mi nombre es Carlos Dionisio Ayala Rivero, estamos aquí con las gallinas ponedoras, nos están ayudando los del mapa, nos están dando a 65 del quintal, afuera cuesta 80. Bueno, aquí nos está ayudando muy bien, tenemos 10.000 gallinas, que nos están ayudando los del mapa, gracias al mapa estamos aquí con los animales, que nos está dando muy barato el quintal de maíz.